Y mire, 14 países ha visitado desde 2021 y en esta ocasión visita México. Se trata de la pequeña Amal, una marioneta de 4 metros de altura que personifica a una niña de 10 años que busca a su madre y un nuevo hogar. El Senado mexicano fue una visita obligada en su paso por México para hacer énfasis en la situación por la que atraviesan millones de niños en el mundo en condición de refugiados. Esta es la historia. Pequeña Amal Eres más que bienvenida al Senado de la República Mexicana. Tu visita nos honra y nos motiva a seguir trabajando por un futuro donde todas las niñas y todos los niños puedan vivir en paz, amados, protegidos. El Senado de la República dio la bienvenida a la pequeña Amal, una marioneta de casi 4 metros que simboliza a una niña siria refugiada y que ha recorrido distintos países del mundo, con el propósito de llevar un mensaje de esperanza, tolerancia, solidaridad hacia las personas que han dejado su hogar y sus familias a causa de las guerras, la violencia y la persecución. En cada hilo, en cada movimiento representa a los niños desplazados por conflictos, persecución o pobreza. Son los niños de Palestina. Son los niños de Ucrania. Son los niños de África. Son los niños de Venezuela. Son los niños de Haití. Son los niños de El Salvador. Son los niños de Honduras. Son los niños de Nicaragua. Son los niños de México. La caminata de Amal compromete a los líderes políticos a trabajar en la protección de los derechos de las infancias migrantes o en tránsito, que según cifras de la ONU se estiman en 46 millones de menores a nivel mundial. Aquí no se trata de cifras, se trata del impacto, se trata también de poder visibilizar las necesidades y eso es lo que queremos hacer y lo que está representando Amal. Amal representa a la niñez en ese sentido, a la niñez refugiada, a la niñez desplazada. Pero Amal nos da esperanza y también invoca este espíritu para hacer un atento llamado al poder legislativo, para que trabajemos a promover la inclusión. La caminata de Amal refleja la situación tan difícil que tienen estas personas, el valor y la resiliencia que tienen que tener en su viaje. México, en su tradición de asilo, es el tercer país del mundo con más peticiones de refugio. 23% de las solicitudes son de niñas y niños, según cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Para Noticias del Congreso, Elizabeth Robles.